Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta ley que lo que busca es generar condiciones para que podamos crecer en Salta. Nuestra Argentina, como bien decía Fernando, no está pasando por un gran momento. Frente a esa circunstancia, el camino es entender lo que tenemos que hacer. Los problemas de Argentina, los problemas de Salta, no se resuelven solo con equilibrio fiscal. Es una parte que tiene que estar, es necesaria. Aparte, tenemos que generar condiciones de desarrollo y de crecimiento, porque si no hay inversión, es técnicamente imposible crecer. Gran parte de las variables son políticas macro, que lamentablemente nosotros no tenemos competencia para hacer. Pero sí creemos que si desde la provincia generamos condiciones para facilitar la vida de aquellos que tienen voluntad de invertir o de reinvertir en la provincia. Bien temprano es comenzar, bien informados, solo algunos minutos con el escenario.